La verdad que muy contenta de ver esta mañana como cada una de las mujeres demuestra y muestra su creatividad a través de cada una de las cosas que produce. Quiero felicitarlas y por supuesto, yo doblé mi compromiso en este departamento con la tarea de ustedes. Pero sobre todas las cosas, como bien manifestaba la prensa esta mañana, lo que nosotros pretendemos es que en algún momento no sientan que la dirección de talleres comunitarios o que el municipio hace esta tarea como asistencialismo, sino que lo veamos como una lógica de negocio, que es lo que nos va a permitir creciendo. Y para eso nosotros desde la dirección vamos a acompañar para que ustedes verdaderamente puedan armar la cadena productiva y puedan comercializar sus productos. Quiero decirles que se nota la actividad que llevan a cabo en cada uno de sus ámbitos, en esas unidades pequeñas, económicas, porque ha mejorado tanto la producción de lo que hacen que para nosotros es un verdadero orgullo. Pero también manifiesto en esta mañana que ustedes, los integrantes de los talleres comunitarios, no solo son mujeres que producen a puertas cerradas o puertas para adentro, sino que también son verdaderas promotores sociales, porque cada uno sabe qué es lo que pasa en su comunidad. Y eso también es una forma de ser solidaria, no solamente dentro del taller, sino con la sociedad que estamos comprometidas. Por lo tanto, felicitarlas, decirle al señor Intendente que estoy a disposición de ustedes y decirles que en días más, 7, 8 y 9 de diciembre, vamos a estar acompañando la Feria de Economía Social, por lo tanto, invitarlas a algunas mujeres para que nos acompañen. Muchas gracias por su tarea, muchas gracias por el compromiso y mucha suerte y seguiré acompañándolas.